Música 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 Talma querida eres bonita, como la flor de primavera Salva querida, eres bonita como una flor de primavera Voy a ir sin canto con alegría, vivo con orgullo, te entonaré Voy a ir sin canto con alegría, vivo con orgullo, te entonaré Eres la terra de nuestros andes, eres la fuente de Portellín Eres la terra de nuestros andes, eres la fuente de Portellín Por eso quiero estar más querida, amarte y amarte hasta morir Por eso quiero estar más querida, amarte y amarte hasta morir Vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con alegría! ¡Vámonos con alegría, vámonos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! Es tu ilusión que se leo en cuenta en la carita de una mujer Es tu belleza que se leo en cuenta en la carita de una mujer Es su mirada, ella lo dice, me da el negrito, dame el amor Es su mirada, ella lo dice, me da el negrito, dame el amor ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!